Bueno, paso a presentar ya la última ponencia de hoy, que la van a hacer dos compañeras de esta casa. Ellas son Mariló Orihuela y Marta, Marta Vera San Luis. Marta es licenciada en Filología Hispánica y experta en Información y Documentación, ambas cosas por la ULPGC. Fue alumna del Taller de Empleo de Gestión Documental y actualmente es bibliotecaria en la sección de Automatización y Repositorio Digital. Mariló, por su parte, también es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada y licenciada en Documentación por la UOCGC. Desde 1998, ha llovido un poco, trabaja aquí en la Biblioteca Universitaria pasando por diferentes puestos y actualmente es la subdirectora de Tecnologías y Desarrollo Organizativo. Pues adelante. Buenas tardes. Bueno, ustedes pensarán que la biblioteca universitaria, ¿qué tiene que aportar al papel de biblioteca como refugio? Perdón, ¿qué? Y es cierto que la misión de la biblioteca universitaria dista bastante de la de una biblioteca pública o de las bibliotecas especializadas que hoy han compartido aquí sus experiencias. Pero también es cierto que las bibliotecas universitarias en los últimos años han trabajado mucho para adaptarse a las nuevas necesidades, no solo del alumnado y del profesorado, sino también de la sociedad en general, reorganizando sus espacios y también adaptando su servicio. Para convertirse en eso que se llama el tercer lugar o el tercer espacio que hoy escuchamos por primera vez en la obra de Oldenburg en el 99. Se ha escrito mucha teoría sobre esto y no vamos a hondar en ella, pero como saben, el primer espacio es el hogar, la casa, el segundo espacio es el lugar de trabajo, las aulas serían para el alumnado el segundo espacio y el tercer lugar, pues la biblioteca, un espacio donde las personas van a buscar relacionarse con otras personas, a socializar, a buscar también un espacio para la autoformación y está claro que la biblioteca universitaria es ese tercer lugar dentro de la universidad y Marta y yo vamos a contarles por qué la biblioteca universitaria Las Palmas de Gran Canaria a través de los servicios que presta y los espacios que hemos acondicionado jugamos ese papel de tercer espacio o tercer lugar. Hola a todos y todas. Bueno, ¿podemos decir que nuestras salas de lectura son un refugio? Pues sí, sí, podemos decirlo, yo digo que sí y creo que sí, yo lo afirmo, vamos. Ofrecemos diferentes espacios y materiales a la comunidad universitaria y a personas externas a la comunidad universitaria. Por ejemplo, en las hemerotecas localizadas, en los diferentes puntos de servicio, muchas personas consultan la prensa en papel, son un refugio para esas personas que lo de las nuevas tecnologías, a lo mejor no van con ellas y necesitan tener ese contacto con el papel. En nuestras salas no solo vas a encontrar manuales universitarios, sino chiquito aburrimiento, todos los manuales, manuales. No encontrarás libros de diversas temáticas, fotografías, cine, música, jardinería, arte, papiroflexia. También tenemos un rincón para las personas apasionadas de los cómics en la biblioteca del campus del obelisco. Y también vamos a hacer mención al CRAL, que es el Centro de Recursos de Aprendizaje Autónomo de las Lenguas. Esta herramienta pedagógica nace con el propósito de servir como respaldo al aprendizaje independiente, consciente y responsable de las lenguas. Es un refugio para esas personas que quieren aprender una lengua y necesitan apoyo. Estos recursos van a estar alojados en la web y también en diferentes puntos de servicio de la biblioteca universitaria. La biblioteca universitaria ofrece acceso gratuito a internet, no solo para la comunidad universitaria, sino también para la sociedad en general. Y tengo que decir que actualmente la gran mayoría de las universidades españolas no ofrecen este servicio para quienes no pertenezcan a la comunidad universitaria. Así que desde aquí estamos dando refugio a esas personas, no solamente a las que no tienen recursos económicos, sino también a las que quieran sentirse acompañadas y venir aquí a nuestros diferentes puntos de servicio. Ahí se ven diferentes salas donde pueden consultar, donde pueden acceder a internet a través de esta sala y también pueden hacerlo a través del préstamo de portátiles. También tenemos un préstamo para las personas que no pertenecen a la comunidad universitaria, un préstamo de documentos. Y otra manera de prestar refugio y de ser un servicio, bueno, servicio, de prestar también acogida a muchas personas son los audiolibros, que tenemos una colección de audiolibros que no solamente es una manera de llevar la literatura a las personas que tienen dificultad visual, sino también a aquellas personas que a lo mejor por su escasa formación pues les cueste leer en papel o simplemente personas como yo misma que no tienen tiempo y entonces es mucho más fácil acceder a la literatura a través de estos formatos. También tenemos préstamos de libros electrónicos en nuestro portal ebulibros y también préstamos los dispositivos de libros electrónicos, los lectores, perdón, para aquellas personas pues que no tengan recursos y puedan leer en este formato si lo prefieren. Ay, perdón. No pasa nada. Esto de enrella. Bueno, por supuesto no vamos a dejar de mencionar los diferentes portales digitales que tenemos en la biblioteca universitaria, ya que este concepto de biblioteca universitaria como tercer lugar va muy en consonancia con ellos, porque la tecnología la ponemos al servicio de las personas y nuestros portales digitales no solo para la investigación, sino como una forma de aprendizaje, de aprendizaje informal al servicio del público en general. Algo de eso nombró el vicerector cuando hizo su breve introducción, ¿no? Algo, un aprendizaje informal. Por ejemplo, Hable, que es el portal de prensa digital, es consultado a diario y ofrece a la comunidad universitaria en particular y a la población en general el acceso a un enorme corpus de prensa histórica y moderna. Y ha servido de refugio a muchos profesorados jubilados que piden seguir manteniendo sus claves de acceso para poder seguir investigando tras su jubilación. Otro de nuestros portales que seguro que todos y todas conocen es la memoria digital de Canarias que el próximo sábado, día 25, cumple 20 años. Es nuestro portal de patrimonio documental Canario por excelencia. Y hoy les voy a dar una primicia porque, como me oiga mi jefe, me mata. No, porque nuestro portal, por su aniversario, se va a modernizar, pero va a mantener su esencia. En él vas a encontrar diferentes formatos, nuevos formatos, diferentes nuevos formatos que no teníamos, como los libros electrónicos y los audiolibros. Pero bueno, habrá que esperar una semanita para ver todo eso. Bueno, como les comenté en la introducción, las bibliotecas universitarias han ido readaptando, reorganizando sus espacios. Aquí lleva salas que estaban destinadas a la consulta de obras de referencia en papel, que, bueno, que como nos decía Celia antes, ustedes sí que las siguen utilizando, pero ya en el resto de las bibliotecas pues están en desuso. Las salas también destinadas a las hemerotecas se han ido cada vez reconvirtiendo en nuevos espacios más confortables, más atractivos y acogedores. En nuestra biblioteca también hemos trabajado en ese sentido y aquí tenemos la imagen del espacio violeta, que además de lo que significa y supone el espacio violeta por su temática y feminismo y estudios de género, también se ha convertido en un espacio confortable, cómodo tanto para el trabajo en grupo como para el estudio. Esta era la antigua sala de consulta de la hemeroteca de este edificio, el edificio central de la biblioteca universitaria. Esta es la sala Gran Canaria que está en el nuevo edificio. Si no la conocen, después la visitan y ya tendrán oportunidad de conocerla y a diferencia de los espacios que hemos reconvertido, esta sala nació tal como la ven o como la verán porque al estar en el nuevo edificio y pues se planificó y se proyectó conforme a las nuevas necesidades. Tiene diferentes espacios, tiene un mobiliario muy funcional que incluso las personas que acuden allí pues la mueven según sus necesidades o a su antojo si van a hacer trabajos en grupo o tienen puf, sillones según las necesidades. También hay mesas para sentarse, para el estudio, pero es un nuevo concepto. Son espacios que sirven de refugio porque también tenemos que pensar que hay muchas personas que no tienen en sus casas un espacio destinado al estudio o aún teniéndolo quizás no tengan un ambiente familiar propicio, entonces venir a la biblioteca les proporciona eso y también relacionarse con otras personas y no estar solas o solas en casa. Tenemos también otros espacios que se han reconvertido como el espacio internacional que está justo aquí al lado, el Corea Corner sí que está en el nuevo edificio y luego tenemos espacios también de trabajo colaborativo en los distintos puntos de servicio de la biblioteca universitaria. Bueno, Marilo acaba de hablar de espacios confortables para el estudio pero también tenemos espacios confortables para el descanso es fundamental porque tenemos bueno y están ubicados en los diferentes puntos de servicio no solo en esta biblioteca sino en muchas bibliotecas muchas personas pasan el día entero estudiando es el caso por ejemplo de los opositores que aunque no pertenecen a la comunidad universitaria hacen uso de nuestras instalaciones y claro en esos momentos tan duros porque muchos de aquí saben lo duro que es prepararse unas oposiciones tener un espacio confortable con un pub para ponerte a leer un rato algo que te va a dar de los estudios o tumbarte a leer en el móvil o como aquel de atrás que está echándose una siestita pues es súper agradable claro también tenemos espacios los espacios exteriores para desconectar en un entorno agradable luego tenemos espacios como el espacio océano en la biblioteca veterinaria que es maravilloso porque tiene una luz y unas vistas espectaculares nuestros jardines claro nuestros jardines no me había olvidado los jardines que cuando hace sol que aquí normalmente hace fresquito cuando sale el rayito de sol te tumbas en el césped y vamos y por último también quería nombrar el rincón del Tentempié que es un nuevo espacio que tiene este edificio donde aparte de las máquinas expendedoras que ya teníamos las personas que vienen a estudiar se traen su tupper tienen su microondas para calentarse la comida y lo que ellos crean bueno sobre las dos todos los días empiezan a salir unos olores que a veces te entran ganas de comer a veces no pero a veces entra hambre a través de las actividades que organizamos también servimos jugamos ese papel de tercer lugar de refugio para muchas personas aquí vemos en estas imágenes pertenecen al libroforum celebrados en nuestro club de lectura en la calma lectora donde el 99 creo yo 99,9 son personas externas a la universidad y en su gran mayoría están ya jubiladas con lo cual estos encuentros les supone no solo un foro de intercambio de opiniones acerca de la literatura sino de cualquier otro tema que les aseguro que se habla de todo e incluso ya entre algunas personas se han establecido relaciones personales y tenemos un grupo ya bastante consolidado y vamos a poner tenemos dos testimonios de bueno dos personas que llevan muchos años uno José Luis lleva desde el inicio del club de lectura en 2009 y la otra persona Paqui lleva también ya bastantes años viniendo el play por favor y la verdad que ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia maravillosa por muchas razones por un lado por la calidad enorme de la literatura que leemos por otro el de los coordinadores que son fabulosos y para mí hay un valor intrínseco impresionante cuando tenemos la posibilidad y que la hemos tenido varias veces de poder debatir con los mismos escritores hemos tenido la suerte de tener escritores canarios de una calidad enorme como José Luis Correa como Alexi Rabelo como este hombre Santiago Gil y después tenemos aparte que José Luis Correa y otros grandes escritores Paco Quevedo son aparte coordinadores y entonces los tenemos como coordinadores y a la vez como escritores y es una maravilla porque esa experiencia he aprendido muchísimo más sobre literatura apreciar mejor esa literatura y por eso lo único que puedo decir es que estoy muy 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 agradecido a al crudo lectura a los participantes con los que tenemos una relación sumamente goleal y aparte tenemos un grupo de whatsapp maravilloso y a los coordinadores y por supuesto a toda la organización siempre han salido a revisar muy bien las salas son magníficas todo todo es magnífico no puedo hablar no puedo decir nada en contra porque es maravilloso hablar de la calma lectora es hablar de lectura compartida ¿qué supone eso? pues supone que además de la interpretación que tú haces cuando lees la obra en cuestión tiene las múltiples interpretaciones y perspectivas del resto de los componentes del grupo para mí es una aportación muy importante además es también fundamental el hecho de que siempre hay una persona experta que nos ilumina sobre el autor o la autora sobre su obra y eso hace que tú veas matices que antes no había visto eso se ve después en el posterior debate que gracias al buen hacer de las coordinadoras suele ser bastante profundo y enriquecedor de tal forma que salen de allí siempre con la sensación de que has tenido una experiencia maravillosa y que quiere volver a repetir comentar también que muchas veces nos han dicho estas personas que como ha dicho José Luis quienes coordinan las lecturas son profesores y profesoras de la universidad y que para ellos y para ellas supone un acercamiento para quienes estudiaron en la universidad es como volver a tener ese contacto con la universidad y para las personas que no tuvieron oportunidad de estudiar en su momento en la universidad es como un acercamiento que se siente muy a gusto también por este motivo y continuando con las actividades bueno organizamos otro tipo de actividades como son exposiciones que también sirven de acogida y refugio actividades multiculturales y me voy a centrar un poco más en el espacio violeta que como comenté antes y la mayoría conocen está centrado en o sea tiene una colección muy importante de feminismo estudios de género y se organizan charlas debates acerca de temas relacionados con la igualdad diversidad y hay que tener en cuenta que acoge muchas veces a colectivos que a lo mejor no tienen otro espacio donde debatir sobre estos temas no solamente alumnado sino también está abierto a la sociedad en general y me están sacando ya el creo que el reloj Dionis está ahí bueno ya nos queda poco bueno también comentar que en tiempos de crisis el vicerrectorado de estudiantes de la Universidad de Las Palmas adoptó varias medidas urgentes de ayudas para los estudiantes que manifestaban dificultades de acceso a recursos informáticos para poder enfrentarse a la docencia online durante la pandemia en eso la biblioteca aquí jugó un papel muy importante porque nuestros portátiles los cedimos con el fin de facilitar esa docencia no presencial derivada de la crisis sanitaria también mencionar que personal voluntario de dale hacia atrás ah perdón se me fue el dedillo ahí personal voluntario de la biblioteca se trasladó a nuestras instalaciones en pleno confinamiento para inventariar y distribuir todo ese material que la biblioteca cedió y bueno que sería de una biblioteca sin su personal el personal que está cada día en contacto con el público es quien mejor acoge y asesora y ayuda en todas las necesidades que tengan no solo académicas y de investigación sino también presta mucho apoyo a las personas que vienen personas mayores también que a lo mejor no están acostumbradas o no saben manejarse por la red a lo mejor para realizar trámites burocráticos que antes creo que Ramón lo mencionó o para hacer también me comentaban las compañeras una solicitud a lo mejor bueno en el caso del alumnado para exceder a lo mejor o alumnado que viene del instituto que no saben a dónde acudir para realizar un trabajo pero como creo que casi todas las bibliotecas tienen casos de esto yo simplemente para terminar mencionaría creo que es el caso más significativo un señor que venía cada día que vivía aquí al lado hay una residencia para personas mayores y él venía cada día desde por la mañana antes de que abriera la biblioteca y se iba cuando cerraba o sea hacia el turno hacia el horario el turno de mañana del personal y de tarde y yo recuerdo verlo ahí con su café se ponía a hablar con el alumnado con el personal consultaba en los ordenadores y él mismo decía según me han dicho las compañeras y además es que era fácil de adivinar que era una manera de sentirse vivo de conectar con la juventud porque no hubiera tenido otra manera de relacionarse con gente joven y además que la biblioteca le daba acceso a muchas cosas a entretenimiento ocio porque si iba a la mediateca había una película consultaba internet los equipos se podía ir a la sala a leer la prensa o a leer un libro y sobre todo era esa relación con la juventud así que bueno espero que Marta y yo hayamos descrito bien los servicios y los espacios que tenemos para que sean conscientes de que la biblioteca universitaria Las Palmas de Gran Canaria también es un tercer lugar o un tercer espacio y muchísimas gracias 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 bueno Gracias.